esta turbina eólica y portátil es más ligera más potente y más fácil de usar que cualquier otro sistema de energía eólica hasta el momento pesa sólo 10 kilogramos lo que la convierte en relativamente fácil de transportar allá donde vayas permite suministrar energía a todos tus aparatos desde bicicletas eléctricas pasando por aparatos electrónicos dispositivos móviles y hasta cualquier tipo de batería su instalación es rápida y sencilla una sola persona puede montarla y dejarla lista para su uso en sólo 15 minutos tras ello sólo necesita un poco de viento para empezar a producir energía de forma instantánea su poste de aproximadamente dos metros es resistente al agua y junto al resto de elementos son respetuosos con el medio ambiente puesto que están fabricados con plásticos reciclados y no tienes que preocuparte por sonidos molestos cuando está en funcionamiento emite un ruido muy bajo aunque si lo que quieres es no escuchar nada bastará con que te alejes unos 20 metros si todo va según lo previsto a finales de este mismo año estará accesible para cualquier persona llegan las ecografías a través del teléfono móvil puede sonar a ciencia ficción pero estos ecógrafos portátiles de pequeño tamaño son ya una realidad tan pequeños que se pueden llevar en el bolsillo de una bata médica y permiten obtener la misma información del paciente sin la necesidad de acudir a un hospital para realizar la ecografía para que esto sea posible cuentan con una aplicación que debe instalarse en el móvil o en la tablet tras ello simplemente habrá que conectar el transductor al teléfono móvil de igual forma que conectas el cargador de la batería y si eso del transductor no te suena a nada se trata del aparato que envía y recibe los ultrasonidos para crear la imagen de la ecografía ahora podrás realizar una ecografía en cualquier lugar y verla a través de tu teléfono más allá de eliminar la necesidad de ir al hospital el potencial de esta nueva generación de ecógrafos es su capacidad para compartir las ecografías realizadas esto implica que en situaciones de urgencia no será necesario que un médico o profesional sanitario realice la ecografía incluso se podrá pedir segundas opiniones a otros especialistas todo ello gracias a que el ecógrafo permite enviar y compartir con rapidez imágenes notas y datos diagnósticos generados en el teléfono móvil por supuesto todas las imágenes son de alta calidad y como último detalle destacar que ya existen tres tipos diferentes de transductores que ofrecen diferentes exámenes médicos que van desde exploraciones de tejidos blandos músculos y huesos a exámenes cardíacos abdominales y ginecológicos sin lugar a dudas estamos ante un avance tecnológico en medicina que ayudará a mejorar los diagnósticos y salvar vidas los sensores de huellas aparecieron en nuestras vidas integrados en los teléfonos móviles hace varios años pues bien gracias a que se han ido aparatando en los costes de esta tecnología ahora llegan los lectores de huellas a las memorias usb su misión es proteger el contenido del pendrive para que sólo se pueda acceder a los datos que contiene si detecta correctamente tu huella dactilar como te puedes imaginar esta medida de seguridad está pensado para que si te roban la memoria usb o la pierdes que nadie pueda ver lo que contiene el dispositivo puede almacenar hasta 10 huellas dactilares diferentes así que es posible desbloquearlo con cualquier dedo de tu mano o quizá te interese que puedan usarlo varias personas en cualquier caso el proceso es tan simple como registrar las huellas dactilares de las personas que te interesa que tengan acceso al usb para que puedan utilizar el dispositivo siempre que quieran otra de las características que más destacan de esta nueva generación de memorias usb es que integran su propio procesador en el lector por lo que no necesitan utilizar el procesador del ordenador portátil básicamente esto se traduce en una velocidad inferior a un segundo para leer la huella digital y conceder acceso al interior del dispositivo parece que el sueño de viajar al espacio está más cerca que nunca la empresa californiana orbital assembly quiere comenzar a construir el primer hotel en la estación espacial voyager en 2025 y abrir sus puertas en 2027 esta estación espacial estará compuesta por 24 módulos conectados por huecos de ascensor que formarán una rueda giratoria orbitando alrededor de la tierra gracias a ese giro se creará una gravedad simulada por lo que no será necesario dormir contra la pared o atarse para poder comer sentado como ocurre en la estación espacial internacional tendrás la sensación de estar en la tierra eso sí habrá partes en las que se potencie la falta de gravedad para buscar la diversión será el caso del gimnasio que tendrá siete metros de altura para poder disfrutar saltando corriendo y practicando deportes en un entorno con la sexta parte de gravedad que posee la tierra por lo que respecta a las habitaciones el voyager dispondrá de villas de lujo que podrán alquilarse por semanas o meses e incluso comprarse a modo de casa de vacaciones cada una tendrá 500 metros cuadrados incluyendo una cocina tres baños y camas para hasta 16 personas aunque si lo que prefieres es la privacidad podrás contratar una suite de 30 metros cuadrados para dos personas por un mínimo de tres días y por la comida ni te preocupes tendrás un menú diario con alimentos frescos puesto que cada 15 días se realizará una entrega de alimentos desde la tierra por increíble que te pueda parecer la tecnología actual ya permite llevar a cabo este tipo de construcciones lo difícil será encontrar inversores que financien este proyecto tan ambicioso para que te hagas una idea la estación espacial internacional ha costado cerca de 150 mil millones de dólares y está habitada por 7 u 8 astronautas la estación voyager será el doble de grande y albergará a 400 personas y en caso de que encuentren esa inversión cuánto costará ir al espacio y disfrutar de unos días de descanso en este increíble hotel estancia mínima de tres días podría estar en unos cinco millones de dólares eso sí el objetivo es rebajar este precio para que se asemeje a un viaje en crucero de la actualidad esperemos que lo logren este dispositivo manda el sonido a través del aire para que suene dentro de tu cabeza no molestarás a los vecinos puesto que sólo podrás escuchar tú el sonido y todo ello sin la necesidad de usar auriculares cascos ni nada en las orejas ni siquiera es necesario que estés quieto el dispositivo es capaz de detectar tu movimiento y dirigir las ondas de sonido hacia tu cabeza para ello cuenta con un módulo de detección 3d que es el encargado de rastrear la posición de las orejas de la persona y disparar las ondas hasta la entrada de los oídos el sonido forma una especie de bolsas antes de penetrar tu oído y es ahí cuando lo escuchas como si un auricular reprodujera la música en tu oreja imagina la libertad que vas a sentir con esta tecnología sin la necesidad de depender de auriculares para sentir que el sonido que escuchas se está produciendo a tu alrededor se va a convertir en tu gran aliado para videollamadas cuando tengas otras personas a tu lado o para consumir cada miembro de la familia un contenido de entretenimiento diferente en la misma habitación y esto son sólo dos ejemplos imagina todas las posibilidades un recorregido no sencilla es bueno es bueno no es que se lo agiliste no e yo y es La terapia de luz roja es un tratamiento que ayuda a sanar la piel, el tejido muscular y otras partes del cuerpo. Este dispositivo de última generación puede ser utilizado por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente lo colocas en la parte del cuerpo que necesitas recuperar y esperas pacientemente a que haga su trabajo. La luz roja hará que las mitocondrias de tus células produzcan más trifosfato de adenosina, especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico. Es decir, las células de tu cuerpo absorberán la luz roja y con ello serán capaces de producir más energía durante el proceso de recuperación del cuerpo. Este aparato, aunque pueda parecer peligroso, utiliza niveles muy bajos de calor que evitan poner en peligro tu cuerpo, dañar la piel o producir quemaduras. Simplemente sentirás un ligero calor en la piel sobre la zona en la que coloques el dispositivo. Su diseño en varios paneles independientes a lo largo de una correa le dan la máxima flexibilidad para adaptarse a todas las partes de tu cuerpo. Como te puedes imaginar, tiene multitud de aplicaciones, desde deportistas que necesitan prepararse para competir o mejorar su recuperación, hasta amantes del yoga que busquen relajar su cuerpo, pasando por supuesto por el cuidado de la salud en el hogar para tratar dolores, molestias, lesiones y heridas. Llegan las rodilleras inteligentes para minimizar la posibilidad de una lesión en rótula menisco y ligamentos. Puedes pensar que esto es para deportistas, pero lo cierto es que cuenta con diferentes modos que ayudarán a prevenir lesiones cuando te encuentres en reposo, cuando realices movimientos a bajo ritmo como caminar o cuando realices movimientos a máxima intensidad mientras practicas tu deporte favorito. El secreto de esta nueva generación de rodilleras está en tres elementos tecnológicos que hacen posible la estabilización y protección de las articulaciones de la rodilla. Integra un chip inteligente, un sensor de movimiento y un sistema de airbag con cinco bolsas de aire repartidas dos por encima de la articulación de la rodilla, dos por debajo y una alrededor. A través del sensor de movimiento se detecta cada movimiento y el chip inteligente se encarga de procesarlo y enviar los comandos necesarios para ajustar el nivel de aire de cada mini airbag. Básicamente la rodillera está inflando y desinflando continuamente las cinco bolsas de aire para lograr en tiempo real la protección máxima. El chip se encuentra en el interior de una pequeña caja en la parte superior de la rodillera junto a una bomba eléctrica que es la encargada de ir bombeando el aire hacia adentro o hacia afuera de las cinco bolsas. Junto al chip y a la bomba eléctrica se encuentra también la batería que suministra la potencia que necesitan todos los elementos. Y si todo esto te ha parecido increíble espérate que aún queda el último detalle. Estas rodilleras inteligentes cuentan con un sistema de ajuste automático a la medida de tus rodillas. Olvídate de tener demasiado floja o demasiado apretada la rodillera. El chip inteligente se encargará de regular el aire de los mini airbags para que la rodillera se adapte a tu pierna cada vez que te la pongas. Este anillo inteligente está llamado a convertirse en uno de los gadgets más interesantes que verás en mucho tiempo. Cuenta con todo tipo de funcionalidades para convertirse en tu mejor aliado a la hora de monitorizar tu día a día. Nos encontramos ante un anillo inteligente que ofrece un aspecto muy convencional por fuera y una artillería de funcionalidades en su interior. Cuenta con un sensor de ritmo cardíaco lo que lo hace perfecto para monitorizar tu estado físico cuando realices cualquier tipo de ejercicio y para estudiar tus ritmos de sueño. Cuenta además con resistencia al polvo y al agua para que la lluvia y otros elementos adversos no sean excusa a la hora de practicar deporte. Este anillo inteligente cuenta con bluetooth para poder conectarse a tu teléfono móvil y una aplicación en la que poder visualizar todos los parámetros que te interesa. Desde cómo estás descansando cada noche hasta cómo va tu ritmo cardíaco. Y no solo eso, recibirás también diferentes recomendaciones para mejorar tu estado físico o tu descanso nocturno. Un último elemento que merece la pena destacar es que incluye un sensor de vibración. Puedes utilizar la vibración del anillo como un despertador más natural, sobre todo si eres de los que se sobresaltan bruscamente con los despertadores tradicionales. Aunque eso sí, esta función está pensada para emitir una vibración cuando recibas una notificación en tu teléfono móvil. Y si no quieres que el anillo vibre, tan simple como desactivar la funcionalidad con un simple gesto de tu mano. Este anillo inteligente se co... Esta novedosa tecnología transforma una de tus ventanas en una terraza exterior para que puedas ampliar el espacio de tu casa. Está compuesta por un marco doble de aluminio y cuenta con dos palancas que despliegan la ventana hacia el exterior. Para ello, solamente tendrás que apretar un botón que se encuentra en la pared interior. Y con ello, la ventana se comenzará a abrir hacia el exterior desplegándose en dos partes. Lo que hará la parte de abajo de la ventana se convierte en el suelo de la terraza, mientras que la barandilla será la parte superior de lo que antes era la ventana. Una vez que esté completamente desplegada, se activa un sistema de bloqueo que asegura la terraza. Y como medida de seguridad adicional, cuenta con una placa de acero que refuerza la superficie y que le permite soportar un peso de hasta 350 kilos por metro cuadrado. El hecho de tener una terraza o un sencillo balcón en nuestro hogar es algo primordial. Teniendo en cuenta que el precio de las viviendas en las grandes ciudades se eleva si cuentan con terraza, esta solución tecnológica te permitirá acceder a viviendas de forma más barata, sin renunciar a ese espacio exterior en el que poder tomar aire fresco, leer un ratito o tomar el sol en verano. Eso sí, cuando la ventana esté en modo terraza, el suelo será de cristal, por lo que tendrás que superar el vértigo a las alturas para disfrutar de este avance tecnológico. Elimina las arrugas y las estrías de tu piel con este dispositivo tecnológico. Funciona exactamente igual que las planchas tradicionales para eliminar las arrugas de la ropa. Extiende gel por la zona de la piel que quieras alisar y pasa el dispositivo durante 15 minutos como si estuvieses planchando tu propio cuerpo. Su secreto es la combinación de tres potentes tecnologías de reducción de grasa y estiramiento de la piel, radiofrecuencias bipolares, electroestimulación muscular y fototerapia con luz roja. Mientras recorres tus músculos, estas tres tecnologías trabajan en sinergia para eliminar la grasa rebelde, las estrías, la piel flácida y las arrugas mientras fortalecen y tonifican tus músculos. Aunque pueda parecer ciencia ficción, lo cierto es que estas tres tecnologías son las mismas que utilizan las clínicas de salud y los centros de estética. Eso sí, ahora no tendrás que pagar grandes cantidades de dinero para conseguir los mismos resultados y por peligroso que pueda parecer, cuando utilices este dispositivo simplemente sentirás un ligero cosquilleo y una sensación de ligero calor, pero no te preocupes que es totalmente seguro para tu piel. Imagina aprender del mejor entrenador de ajedrez del mundo. Este tablero inteligente te permitirá realizar entrenamientos y análisis en tiempo real y todo ello mientras juegas a tu deporte favorito. El tablero está dotado de una inteligencia artificial que se adapta a tu nivel de juego. Podrás controlar la dificultad con un simple panel en un lateral del tablero. En los niveles más fáciles, cada vez que presiones una pieza, el tablero iluminará las casillas con hasta tres posibles colores. En rojo, las casillas que suponen un mal movimiento. En azul, los buenos movimientos y en verde, el mejor movimiento de todos. El objetivo es que puedas practicar la estrategia y comenzar a memorizar diferentes escenarios de juego. A medida que vayas aumentando tu nivel, el tablero dejará que juegues libremente y solo iluminará las casillas cuando hayas realizado un movimiento para comprobar si tu elección ha sido la correcta. Podrás competir contra la propia inteligencia artificial del tablero o conectarte online contra un oponente real con un nivel de habilidad similar al tuyo. Incluso podrás jugar de forma tradicional con un rival mirándote a los ojos. Aunque eso sí, aquí no podrás contar con la iluminación de las casillas para no dar pistas a tu oponente. Elijas el modo que elijas. Además del tablero, contarás con una aplicación móvil que te guiará en todo momento con información sobre tus movimientos y las estrategias que estás aprendiendo para gestionar diferentes aperturas, desarrollos de juego y escenarios finales. Y por supuesto, tendrás el histórico de todas las partidas que juegues y tu progreso. Podrás incluso repasar las partidas y simular qué hubiese pasado si hubieras realizado un movimiento diferente. Vamos, que si te quieres convertir en un profesional del ajedrez, este tablero inteligente será tu entrenador ideal. Este increíble dispositivo de traducción permite escanear texto y traducirlo al momento. Hasta ahora, la gran mayoría de aplicaciones requerían que escribieses el texto a traducir, pero con este dispositivo inteligente podrás escanear texto y recibir la traducción de forma instantánea. Cuenta con una cámara de escaneo profesional de alta velocidad de fotogramas que le permite escanear varias líneas de texto impreso, traducirlo al idioma seleccionado y mostrarlo en la pantalla en menos de un segundo. Además de escanear texto en papel, también puede escanear el texto que se muestre en una pantalla de cualquier dispositivo digital. Y no solo traduce texto, proporciona también traducción de voz en tiempo real. Tan simple como presionar un botón mientras hablas para que se lo traduzca a la otra persona. Y cuando te respondan, pulsas otro botón mientras te hablan y obtienes la traducción a tu idioma al instante. Tiene incluso capacidad para grabar y almacenar las traducciones tanto en archivos de audio como en archivos de texto que podrás enviar a tu ordenador, teléfono móvil o al dispositivo que quieras. Y por si todo esto te parece poco, espérate que aún tiene un último detalle más. Incorpora un altavoz de alta definición y un algoritmo avanzado de cancelación de ruido que te ayudarán a aprender otros idiomas. Tanto si eres principiante como si ya tienes un nivel avanzado, podrás escanear palabras o frases para entender su significado, al tiempo que sonará por el altavoz un audio con la pronunciación nativa perfecta. Te presento el cargador de batería del futuro, o bueno, del presente, porque lo cierto es que estos cargadores denominados GAN acaban de salir al mercado y van a suponer una auténtica revolución tecnológica. En resumen, son ultra rápidos, de muy reducido tamaño y pueden cargar cualquier dispositivo. Hasta ahora prácticamente todos los circuitos electrónicos que utilizamos están fabricados en silicio. Los nuevos cargadores GAN eliminan este elemento y añaden en su lugar el nitrurio de galio, un elemento duro, resistente y cristalino formado por la combinación de nitrógeno y galio. Este nuevo material aguanta mucho mejor corrientes eléctricas a mayor voltaje y velocidad que los cargadores tradicionales de silicio. Esto se traduce en que los cargadores GAN pueden suministrar mayor potencia. Y esto supone dos grandes ventajas. Si tienes más potencia, puedes cargar tu teléfono móvil más rápido o puedes cargar dispositivos de mayor tamaño. Un teléfono móvil y un ordenador portátil, un teléfono móvil y una tablet o una videoconsola y unos cascos inalámbricos. Todo es posible con los cargadores GAN. La realidad es que a día de hoy ya se están vendiendo los primeros modelos de este tipo de cargadores. Esta pegatina cuenta con una aplicación móvil que te informa sobre tus condiciones físicas después de realizar ejercicio. Todos sabemos que la hidratación es vital para reponer los líquidos consumidos. De lo contrario, podríamos entrar en un estado de deshidratación peligroso. Pues bien, este dispositivo se debe colocar en la parte interna del brazo izquierdo durante la práctica deportiva. Con ello, irá obteniendo datos de tu sudor. Y al acabar de practicar tu deporte favorito, solamente tendrás que escanear el parche con la aplicación para obtener un informe sobre cuánto sodio y líquidos has perdido. La barra central que va creciendo en el parche indica el nivel de deshidratación, mientras que la barra rosa en el lateral es la encargada de alertar de una falta de sodio en sangre. La aplicación incluye además planes de alimentación con consejos personalizados para la recuperación física. Y por supuesto, te ofrece un seguimiento completo de tu evolución y te permite comparar los datos obtenidos de forma diaria. Esta impresionante lámpara inteligente flota en el aire como por arte de magia. Según sus creadores, este diseño mágico evoca una sensación de meditación y te ayuda a relajarte después de un día ajetreado. Su luz ambiental relajante también te ayudará a crear ese ambiente tranquilo y pacífico. Esta lámpara inteligente flota mediante levitación magnética y su luz es alimentada por inducción, lo que permite iluminar cualquier habitación de tu casa con un diseño impresionante. Es capaz de proporcionar hasta tres niveles diferentes de brillo mientras flota. Podrás aumentar o atenuar la iluminación con tan solo un toque en la base. O atento que esto es lo mejor. Mediante órdenes de voz, integra un potente sistema de control de voz con comandos para encender o apagar la lámpara y para iluminar o atenuar la luz sin dejar la comodidad de tu cama o sofá. Y cuenta además con una medida de seguridad extra por si tienes niños o mascotas en casa. Para garantizar la seguridad en todo momento, el campo electromagnético es controlado por una inteligencia artificial que detecta automáticamente cualquier peligro potencial que se acerque. El dispositivo simplemente se une de forma automática al soporte de la lámpara para volver a flotar una vez que pasa el peligro. Y espérate que aún tiene un detalle más. Cuenta con un cargador inalámbrico para tus dispositivos electrónicos. Por el momento es necesario apoyar el teléfono móvil sobre la lámpara, pero quien sabe, igual en una próxima evolución también cargan los dispositivos mientras flotan. En cualquier caso, este invento tecnológico será un tema de conversación asegurado cuando tengas visitas en casa. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.